Mi buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a StarCraft 2 Creo que nos tocaba viajar ahora Si, de hecho el botoncito parpadeaba Los Zedan lanzaron miles de esos dispositivos a nuestras proles en chat La madre de la prole, Kirisa, nos informó No es un arma Es un comunicador La reina de espaldas Subía que volverías a tu verdadera forma La de monstruo Harás exactamente lo que yo te diga Si Jhin Reynor te importa lo más mínimo Si, está vivo Así que, más vale que mantengas alejado al enjambre de Coral y de mí Aún morirá Ese hombre Lo sacrificó todo para devolverte tu humanidad Y tú la has rechazado Me pregunto cuánto te odiará Apuesto a que sería el primer voluntario para matarte No puedo sentir a Jhin Si está vivo No da en este universo Me impedirá encontrarlo Si, pero lo malo es que eres Zed otra vez Loca Vale, espacio del dominio o estación SkyGare O como quiera que se pronuncie Siempre voy por orden, el de arriba Una madre de la prole del sector Coprulu Ha detectado una señal psiónica extraña Es Zed Pero no pertenente al enjambre Sé que quieres matar a Mengs Sus soldados alienígenas Los híbridos Son tu mayor amenaza Si quieres detenerlos Reúnete conmigo en estas coordenadas Si el dominio tiene híbridos La invasión de Coral será un fracaso Hay que destruir el laboratorio Ah, hostia, me acuerdo de esto, gente Y ya sé quién es ese El que ha salido hablando Qué bueno Mi reina El Terran infestado que nos hemos de esperar Dice que te conoce ¿Quién eres tú? ¿No me reconoces? Soy Alexei Stukov Antes era tu enemigo Bueno, ahora los dos somos Zed Pues sí Y ahora tenemos un objetivo común Destruir estas instalaciones Aquí es donde Mengs concibe los híbridos Combinan ADN Zer Y Protoss Para crear monstruos De un poder inmenso Entonces las destruiremos juntos Bueno, si Stukov era un Era, creo que un fantasma No recuerdo de qué compañía Pero lo llevabas en el Starcraft Broadward Creo Y bueno, esto no es spoiler Porque esto ya ha pasado ¿Vale? Esto hay que ir por orden ¿Vale? Por la historia Lo traiciona creo que No sé si es Mengs otra vez Tío Me acuerdo de esto Madre mía Bueno, muchas cositas gente Vamos a ver la misión La entrada de la plataforma Skycar está muy defendida Hay que expulsar al destacamento del dominio antes de asaltar el laboratorio Neutralizar la defensa de la plataforma Vale Pues neutralizan tío Se neutralizan facilito A ver, las misiones cada vez serán más largas y más pesadas Así que esperemos Continuar con las dos misiones por vídeo Madre mía Esta plataforma es la única entrada a los laboratorios Y es el segundo lugar mejor custodiado de todo el espacio del dominio Así que tienen ventaja en América Lo utilizaremos contra ellos Traed a mis infestadores Implantaremos virófagos en esos cuarteles Cuando hayan infestado a los Terran Aseguraremos la zona de aterrizaje Será nuestra antes de que el dominio reaccione Estuvo especialista en infestar Terran Inmoviliza a su unidad enemiga Vale ¿Qué tengo que hacer exactamente con esto? Lanza crecimiento fúngico a los soldados Se quedarán paralizados Y se mueren, ¿no? Y se mueren también No me acordaba yo de eso, tío Virófago Hola Me acordaba de esto Qué chulo, tío Quiero el control de esa atrox Van saliendo los infectados Vale Tengo que pasar con los infectados Se ha quedado sin energía Los infestadores pueden consumir a otras unidades Ter Para recuperar energía Incluidos los Terran infestados Ah Hola, qué guapo Usa dominación parasítica contra la artillería del dominio Para que ataquen a los suyos Matad a todos esos cabrones del dominio Vale Estoy pillando por aquí cosita Ay, puedo avanzar con esto, es cierto Para que corran más Oh my goodness Aquí me haré la base, ¿no? En esta sección de la plataforma Ahora les toca a los infestados Los Terran infestan las instalaciones Gaseadlo todo Mi reina El gas está matando a los Terran infestados Infestaremos más Total, se están masacrando entre ellos Claro, pensándolo así Que el gas afecta a los Terran infestados No al Zerg Vale O sea, nosotros podemos estar aquí en el gas De puta madre, ¿no? Si, tenemos guarida directamente Así me gusta Vale, nos faltaría A ver esto Vamos a expandirlo por aquí Para tener más biomateria Y esto por aquí también un poquito Claro Pues muy bien, ¿eh? El gas restante Me doy una vuelta con Carregan primero A ver No supongo que no voy a dejarlos por aquí Que estén protegidos Fuera del mapa Mineral a tope Y bueno Aquí tenemos virófagos y tal y cual ¿Lo pueden destruir? Sí ¿Lo pueden destruir? Ay, no, todo, no, todo, no Todo, no Solo Carregan ¿Qué pasa? Claro, Carregan nos puede atacar aire, ¿no? ¿O sí? No tenemos ni idea Ah, sí que podía No puedo atacar Con la habilidad de al aire, tío ¿Mata con virófagos nuestro? El problema ha contestado, sí Claro, a mí me gusta mucho Hacer Como digo siempre Hidraliscos ¿Vale? Voy a hacer otra de estas aquí Vale Vale, estos que dejan el mineralcico Se van a recoger aquí El gas de espeno empieza a subir rapidito Más o menos Vale Y vamos haciendo un poco Necesitamos más gas de espeno Que sí, que sí Ya lo sé, que sí Claro, tío Tanto poseído, ¿eh? Garro de estante Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Mientras tanto yo me hago un pequeño ejército El suministro de gas del dominio se ha agotado Necesitarán tiempo para reabastecerlo Atacad con los infestados Matadlos a todos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿He cogido tantos? Hostia Entonces es que cada uno construya algo ahí riquísimo Y tengo más Zangra de los que podría llevar Pero bueno A ver Es que no puedo hacer Ah Me han regalado un hidralisco Pero no tengo para hacerlo Pues muy bien Pues muy bien Voy a ir al hidralisco Que se vaya haciendo Esto es una defensa Lo que estoy haciendo Defensas neutrales Estamos infectando nosotros esto La venganza será Infestación completada Ahora El encambre controla este cuartel Otro cuartel infestado Defended las instalaciones Somos la espada del dominio El dominio utiliza estas instalaciones Para experimentar Con ser Vivos Si colocas aquí un tumor de biomateria Puedes infestarla Y robar la biomasa de dentro Ah, pues mira Que es una puta máquina, tío Eso Hay que decirlo antes Vale Vale Creo que aquí está 52 Pero no No mejora con los Ah, no, no, no Vale, vale, vale Ahora sí que voy haciendo Poquito a poco Ahora sí que se va a notar Estoy haciendo hidralisco Vale Esto es lo que yo quería hacer ahora Llevarme todo al sector Y otra base Vale Porque yo creo que Mmm Otra base Hostia Tú, espérate un momentito Quiero recoger Si defiendo esto al pelo Está medio bien defendido A ver Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Estoy medio motivado yo aquí Claro Ya tengo los hidraliscos mejorados Con el frenesí Y encima de todo Puedo hacer los melodeadores ¿Vale? Que no suelo utilizarlos Pero bueno Nunca está de más Tenerlo A ver Melodeador La guardia del melodeador ¿Qué es lo que me pedí a hacer? Ah, cojones Que muta desde aquí Vale, vale, vale Vale Sí Sí, 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 sí No tenemos límites Hoy Había atacado a la que está Indefensa Son malitos que el hambre Loco Claro, claro Y viene otra Mutación completada Lo que tú digas Lo que tú digas Que lo voy a crear Lo voy a crear No te preocupes Vale, esta está defendidica Aquí hay tres Bueno, a ver Esto lo puedo hacer más cerca ¿Ha explotado algo por aquí? ¿Verdad? ¿Dónde vas tú? ¿Cojonico? Anda, justamente son murciélagos de fuego Anti-Zerling totalmente Y le trago con Zerling Pero escúchame Escúchame Tengo ya Superamos Para dar y regalar Vale A ver Lo que quería hacer con esto Vamos a hacer aquí Una de esta Otra de esta Otra de esta Y ya no pueden entrar Y con esto Yo voy a hacer lo mismo Pues no van a poder Y aquí estoy recogiendo Estoy recogiendo a tope con esto Aunque bueno Mineral Es lo que menos me hace falta ahora mismo Van a volver Peno a esto Venga Pues los acompañamos Un poquico, ¿no? Acompañamos a los infectados Pero los infectados Corren mucho En biomateria, tío Luego mira cómo van Luego van lentísimos Los colegas ¿Dónde vamos a limpiar Lo limpiable? Vale, vale Ok, ok, ok Tranquilo Eh, ¿van para aquí arriba también? Ah Los infectados Han podido solos con esto Loco Propagar biomateria Sí Mientras me dé a mí el tiempo Para propagar biomateria Se propaga muy rápido Es lo bueno Hay que meter a los infectados Infectadores Qué guapo está esto, tío ¿Tengo que mejor a nivel 3 ya? No No pasa nada La infestación se extiende a un cuartel Seguid avanzando La entrada está a nuestro alcance El enjambre lo puede todo Lo estás haciendo bien El dominio está perdiendo el control de la plataforma Vale Vamos a seguir propagando tumores de estos Ah, ¿también se puede ir por aquí? Hola Pues este está rápido Este está aquí cerca Está escondido, eh Protegido con dos Thor Los enfermos Ah, y lo he puesto aquí Tiene que haber puesto una rampa, tío Vale, entonces aquí Estos van a entrar poco a poco Ya por desgaste Es que son muchos, tío Y yo Si voy propagando biomateria más rápido Lo bueno es que ellos van más rápido Y me voy a comer como van Van a tope, gente Vamos, yo voy a hidralisco Así por aquí Así por allá A esto me lo quito de aquí Vamos a hacer Por otro cuadro, ¿no? Aquí Uno Dos Tres Y cuatro Gas restante Vale Pero el tumor lo puedo seguir expandiendo En este tiempo De ausencia Desplegar el puente Y acabad con la colmena Quiero a esos cel Fuera de mi plataforma Desplegar el puente Ah, loco Para que lleguen antes por aquí, ¿no? Jeje Pues si yo estoy aquí defendiéndolo A ver qué tal esto No dan abasto solo Vale Hay que reforzarlo A lo bestia Hay que reforzarlo a lo bestia Uy Te han percho el cuarto Vale Voy a hacer cuatro Rectadores más por aquí Y luego con cuatro No van a dar abasto Y más Si me atacan con Con vehículos Los rectadores quitan Daño extra A los blindados Los vehículos siempre son blindados Así que A ver aquí Me van a explotar esto No me hacen nada Qué bien Vaya hombre Voy a atacar yo No metemos el frenesí Vamos a la ir a Lico Vale 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 Bien Las tres instalaciones Están infestadas La biomasa del interior Es tuya El dominio Ha dejado de liberar gas Para sintetizar más Necesitarán algo de tiempo Yo me voy a caer a esto Mientras ¿No? ¿Qué pasa? Vamos por debajo mejor Me están pegando los tanques Desde arriba Campo de minerales agotado Ni refuerzo Ni refuerzo Ya no llega nada Y lo campo de minerales agotado Claro Vamos a acompañar Vamos a acompañar a los A los bagosos Esto Si es que ya Vamos a entrar ya a ganar Hay que entrar Hay que entrar a ganar Ya hay que entrar a ganar Podría haber controlado Algún Thor O algo así grandote Pero tío Madre mía Y los Zerling de refuerzo Junto con los infectados Los infectados corriendo Como pueden Dale Facilito Las misiones llevan tiempo Pero facilito Tío Hemos hecho los tres objetivos Secundarios y todo La siguiente misión Tendrá que ver con esto Supongo Al pelo tío Vamos a hacer la del tirón Dios Mi reina Es un resín que le sale De hija de puta Hostia Uy gracias La esencia poderosa De los líderes De manada Primigenios Ha despertado Una columna Y muchas habilidades Al despertar Nuevos niveles De habilidades También obtendrás Nuevas habilidades En la tercera columna Hostia Lo de furia mola mucho Es una pasiva Míralo Los enemigos Dañados Por Kerrigan Se infestan Y agendan dos críos Con duración limitada Si mueren rápidamente Eso Si yo con el Con el La carga psiónica Que vas Reventando ahí A lo largo Buah No, pero prefiero lo de furia Para esta misión Para esta misión Prefiero lo de furia Incluso a ver Es que mola mucho Tener esta Y esta al mismo tiempo Lo voy a dejar así Que Kerrigan Con estas dos habilidades Está chetadísima Tío Y lo de mutación salvaje Lo de chetar la unidad Y que tengan 200 de vida Por tiempo limitada También mola Pero bueno En esta Me va a rentar Ir curándolos Mejor Misión de evolución Mutalisco Tendríamos Si ganamos esta ¿Vale? Rápido Tengo una batalla Que dirigir Cuidado con el zar Que dirige este laboratorio El doctor Narru Es un ser ancestral Que cambia de forma Y muestra carras diferentes Él me convirtió En lo que soy Así que no es un terreno ¿Un protos? No puede ser un ser Lo sabría Nada de eso Es un sirviente De un antiguo Senaga Llamado Amon Oye historia Sobre Amon En Zeus Está morado Si Pero su creación Vive Narru Es el ser Más peligroso Que hayas conocido Y te enfrentarás A él En este lugar Madre mía Narru Es un Bueno La historia Viene del Broadward También Estamos dentro Cardinal Este laboratorio Alberga El experimento Definitivo De Narru Los híbridos Son el arma Definitiva Para la guerra Final Los híbridos Están despertando ¿Qué te está pasando? Me ataca Con energía Siónica Me drena Tienes que resistir Elimina Elimina El híbrido Vuestra Rebus Partidos Tienes que resistir Le drena A distancia La energía Asiónica El puto híbrido Entonces no tengo Adelando la vida Directamente La vida O sea que Drenaba Elimina Elimina El híbrido Antes de que Su ataque Te mate Eliminadlo Ahora Espérate A ver ¿Me lo he solido En uno para uno? No lo sé Claro tengo que ir Aquí no eres Bienvenida Que digan Me vendía De puta madre Hostia Si lo derrompo Antes de que salga ¿Casaría algo? Nunca lo he pensado Vamos a hacer una cosita Y me gustan mucho Los hidraliscos Es lo primero que voy a hacer ¿Vale? Espérate Vamos a hacer una Reina El enjambre Y aquí otro Restador más Pero los quiero juntico Que puedan ir pegando Los tres Si se acerca algo ¿Vale? Entonces que rica Mente conmigo un momentico Que contigo voy a hacer tiempo Si Me sufrirá Tus extractores Necesitan tres cánganos Para recolectar Vespeno Con la máxima eficiencia Yo soy No tengo Si me lo haces Cuanto antes Mejor La pasiva Que os he dicho Que va 75% Más De velocidad De ataque Una tropa Del dominio Avanza Hacia la colmena Nos avanzamos Atenta la muerte Enseguido Vale No tratas mejor Dice La tía Que cabrona que eres Que cabrona que eres Vamos a hacer esto Que nunca me regalan ninguno La reina del enjambre Dame aquí huevitos Que necesito yo materia Uy si por aquí me pueden atacar También Dios mío Pero esto que es Esto que es tan difícil Ay no estoy equivocando Estoy haciendo Vale pues nada Vamos a hacer Uno de estos por aquí No me dejes hacerlo Porque Ah vale vale Tranquilo Tranquilo Anda si He limpiado esto Y no No lo he destruido Soy tonto A lo mejor Es que Lo puedo liberar Yo Acepta la muerte El enjambre Lo puede Por su Dino El chico Yo soy Subtitulado Un híbrido Menos El enjambre Controla Este sector Del laboratorio Vale 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 Entonces Yo Bueno Vamos a hacer las mejoras De hidralisco Quiero hacer unos poquitos Aunque sea Vale Donde puedo mandar Los superamos Tío Vamos a mandar Aquí un par de ellos Aquí no parece Que me puedan atacar No Bueno si hubieran Comuladores Si me pueden atacar Sobrado La verdad Pero bueno ya tengo Una pequeña línea de defensa Primera Línea de defensa Mejor dicho Y me voy con ellos Ya de fiesta ¿No? A ver esto que es Ah Claro las cucarachas Tío Que podía ralentizar La velocidad de movimiento Y todo eso Tío Cucaracha Cucaracha Aquí Vale 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 Y luego hacemos Los que yo quería hacer antes Yo no me dejaba No estaba el edificio terminado Otro por aquí Y otro por aquí Sí Vale loco ¿Qué? ¿Cómo estamos? La puta aberración Bueno Están atacando Pero esto Se defiende solo Más o menos Hay un puto médico Ahí Tomándome los cojones Sí ¿Cómo que no puedo Las controlas? ¿Dónde está el brutalisco? El brutalisco son Vale ya me acuerdo Lo que era el brutalisco Que bueno No puedes luchar Contra lo inevitable Ha llegado Ha muerto otro híbrido Habla Vale el brutalisco Me lo voy a pensar A ver Por aquí está muy defendido Esto Oh Hay minerales Sí Eh Voy a hacerme un poco más fuerte Tío ¿Puedo hacerme alguna base En algún lado? Creo que no Necesitamos más gas Vespeno Ya Dios me está preguntando Que si me puedo hacer más base Para más vespeno A ver loquito ¿Qué pasa? Yo me puedo curar Perfecto Le pego así A esto una hostia Le pego dos Le pego tres Vamos 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 Brutalisco El brutalisco es la hostia de monstruosidad Vale Eh Hostia Claro Me han matado la reina del enjambre Porque la selecciono Y la llevo a La llevo a la guerra Sin querer Y eso a mi no me interesa Llevarla de fiesta conmigo La reina del enjambre Me gusta mucho tenerla Necesitamos más gas Tenerla en casita Vaya Habla El tema de los huevos Y todo eso A ver Por aquí este Por aquí esto Ay no Me lo va a matar Es un hijo de coral Como mola Ah Como no llega a expandirte No lo gastas Bueno 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 Entonces Aquí Vale Vamos a ir directamente Es que el siguiente Ese área Va a ser este Posiblemente Vamos para allá Vamos a hacer Cerling De refuerzo rápido Ah mira Esto es otra base Oh Mama Otra basecita Para Me tocará defenderla Como todo No Están siendo atacadas Están atacando Hasta la zangal Completada Otro híbrido Que ha cumplido Su propósito Es un juguete roto Sin otro destino Que el vertedero No escuchéis Sus palabrerías Ya controlamos Otra sección Del laboratorio El enjambre El enjambre Ha reclamado Ambos brutaliscos Excelente Ahora Acabemos Con el híbrido Más frecuencias De híbridos Detectadas No solo Ah vale Mirá en cuatro Por destruir Este está cerca O tengo que dar toda la vuelta El mapa El que está más cerca Es este Vale 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 Ahora vamos por él Teniendo los dos brutaliscos Madre mía Hostia Tiene cuatro armadura Claro Los dos que le he mejorado yo Y los que tenía de base ¿Y qué reyán que tiene? Ah no se le mejora Que reyán Qué pena tío Madre mía Vale Estamos aquí un poco Encerraíco Estamos aquí un poco Encerraíco Chico Que aquí Que Hago defensa Porque así me da tiempo A llegar Cuando me atacan La defensa Entretiene al enemigo Y yo Yo me he metido ya Habla ¿Qué pasa ahora? Habla Ha llegado En guerrigan Tiene que ir la primera Gente Se regenera de la hostia Y cuanto más golpe Pegue mejor El híbrido va a morir En tiempo récord Otra raya Ay Y lo ha muerto Me faltaba un toque tío Y me matan Muy pocas unidades Atacan a vuestra reina ¿Qué pasa ahora? A vuestra reina Lo sé loco Y aquí Ay Regújame de pena Por día Así un poco Un poquito Tú ponte primera El cer está guapísimo En el En el stack Las dos El cer está muy chulo Tío aquí Pero bueno A ver Recoge mineral aquí Y estos Bueno va Venga va Mando más Mando más Mando más No te preocupes Más minerales Más minerales Más minerales Vale Vale Más minerales Por aquí Alguna aberración aleatoria Hago por aquí Suelta Hago por aquí Un par de cucarachas Me han vuelto a matar La Ah no está aquí Está aquí Está aquí Vale 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 Es que la biomateria Al final tío Se me olvida De ir expandiéndola Y es súper importante Ir expandiéndola tío Muy muy importante A más biomateria Tenga por todo el mapa Mis unidades van Mucho más rápido Llegan mucho más rápido A los sitios A ver lo suyo es Tener varias Porque propagan más rápido O sea una Va así de lento Pero cuando hay dos Mira 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 ¿Cómo se nota? Pues yo hice tres o cuatro Es brutalisco Pues se nota mucho 1500 De vida Una pedazo de bestia Dios Por aquí Por aquí Muy bonito Vale ¿Por dónde vais? Si os mando aquí directo ¿Dónde vais? ¿Por abajo? Vale Entonces por abajo Vamos a tener aquí una base Esto lo he dejado ahí vivo Bueno no pasa No creo que moleste ¿Y esto aquí arriba? Ay no 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 Primero que ir Regan por Dios Lo brutalisco Madre mía No les quitan vida La H A veces pulso la G Sin querer tío ¿Hay cucarachas? Si la cucaracha Es lo que está jugando A los híbridos Realmente Ah si ¿Tú crees? Hostia Me ha matado unos cuantos Con todos los putos rayos Asquerosa Aquí tiene que haber Algo escondido Antes que no me he puesto este Esta es muy próxima Pues nada Invocar a los dos a la vez Entonces ¿A esto de aquí qué hay? Aquí está la base Aquí no tengo por qué destruirla Esto no sé si es para un logro O algo Algún tipo de logro En plan Revienta esta base En brutal O algo así ¿Sabes? No está dando tiempo De sobre el juego Para Para sacar cositas ¿Superamos? No sé si me hace falta Pero Pero la biomateria Se va expandiendo poco a poco Y los refuerzos Llegarán antes Y antes Y antes Nos adaptamos Nos adaptamos mucho Vamos a ir aventando base A Kerriga Y los brutalicos Siguiente La primera Kerriga Se va a comiendo Todo el daño Ah ¿No hay defensa aquí? Sí Se acaba de explorar todo esto Olo chaval Esto es como un vacío Tío Dentro del laboratorio Guapo Bueno O sea como Un balcón ¿No? Oye Oye El brutalico aquí tenía La habilidad No Aquí no la tiene Pero bueno Esto se hace así A ver Sí que aguantaríamos Si sola Sí que aguantaría Por sí sola La gente Los Zerling Bueno Vamos a ir mandándolo aquí Con lo que somos Vamos a sobrar Me va Los dos Los dos Sácame a los dos A la vez Y los Zerling De refuerzo Llegando como podían Los pobres Nada Lo hemos conseguido Ya no se detectan Presencias híbridas En este nivel Que el enjambre Invada los niveles Inferiores Aniquiladlos Sí, trama Sí, trama Bueno gente A ver si hay cinemática Si no Lo dejamos por aquí Chicos A ver, a ver Hay cinemática Vale Dentro accedí a la mente De naru Sentí su devoción A ese Am Naru lleva milenios Intentando resucitar A su maestro Tiene sentido El conflicto eterno Entre los protos Y los Zerling Los híbridos Todo parte De un plan Para traer de vuelta A Am A menos Que lo detingamos Pues sí Bueno gente Vamos por aquí Siguiente vídeo Yo creo que Haremos la misión De evolución Y posiblemente Que no sé si será La final Que creo que Querían contra Naru Posiblemente Un saludo Y nos vemos la próxima Adiós